Va a ser ya el tercer año consecutivo que hacemos un festival de cine infantil para niños en invierno y vamos a estar proyectando cinco películas durante dos semanas, desde el martes 14 a las 4 de la tarde siempre en las dos salas de Leonardo Fabio, vamos a pasar cinco películas a Rieti y el mundo de los diminutos, Piratas, Selkirk y después dos clásicos como son Pequeños Traviesos y El Libro de la Selva. Esas cinco películas se van a repetir la segunda semana en otros días, digamos. Bueno, ¿y qué costo tiene la entrada? ¿Cómo tienen que hacer los que quieran participar de esta propuesta? La entrada no tiene ningún costo, es libre y gratuita, lo que tienen que hacer es ir temprano, así encuentran lugar. En general hay lugar, vamos a habilitar las dos salas para las proyecciones, pero sí les pedimos que vayan temprano, cosa de que las funciones puedan empezar a las cuatro de la tarde y no se pierdan nada. Gastón, ¿cuál es el objetivo de este ciclo de cine? Bueno, nosotros consideramos, es una obviedad, ¿no? Consideramos que en esta época más que nunca los chicos van a ver películas, los padres, los tíos y los abuelos quieren acercarlos al cine, a ver obras de teatro, diferentes manifestaciones que van a estar desarrollándose en esas dos semanas aquí en Río Cuarto y consideramos que es una posibilidad para nosotros muy importante para que todos puedan acercarse a ver películas y por eso consideramos que lo mejor era que la entrada fuera libre y gratuito, como para que... Nos pasa todos los años y es algo como muy lindo y es ver que hay muchos chicos que por primera vez entran a un cine y se encuentran con una película en pantalla grande y la verdad es que es una alegría muy grande y vamos a seguir haciéndolo.